A ver, tenemos el caso más paradigmático que es el de Estados Unidos, donde la producción agrícola ya cuenta con un programa anual, que es la ley agrícola Farm Bill, que destina alrededor de 20.000 millones de dólares anuales para subsidiar a la producción agrícola. A eso tiene que sumársele lo que en años pasados se transformó en un fondo de emergencia por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, un paquete que en 2018 fue de 12.000 millones, 2019 fue de 16.000 millones y se está empezando a hablar de cuáles serían los montos de este año, pero no serían inferiores a lo que te mencioné. Y a eso tiene que adicionarse el fondo de ayuda por el coronavirus, es decir, por las restricciones al comercio que se han generado, en parte por preocupaciones lógicas de cada uno de los países para tratar de frenar la pandemia, pero también, por ejemplo, por el cierre de supermercados, el cierre de restaurante y todo eso, que ha afectado notablemente la producción agrícola, la producción de lácteos, de cerdos y demás, que no encuentran dónde colocar su producción. Y en tal sentido, bueno, Estados Unidos, a través de un programa de estímulos sancionado por el Congreso en marzo pasado, ha dispuesto el otorgamiento de subsidios por el orden de los 30.000 millones de dólares al sector agrícola, todo esto sumado a lo que ya te venía mencionando. Y este último programa se materializa en unos 19.000 millones extra que se liberaron en abril, que van directamente a subsidiar a la producción. O sea, estamos hablando de montos de hasta 250.000 dólares por año fiscal por productor. O sea, son 19.000 millones de dólares extras a los que ya había, ¿cuánto sumaban? Bueno, tenemos los 20.000 de la Farm Bill, tenemos el programa de estímulos de la guerra comercial, que todavía no se conoce el número final, pero es un número casi equivalente. Y sumémosle, bueno, los 19.000 extra que te mencionaba. O sea, los productores agrícolas estadounidenses están recibiendo una buena porción de sus ingresos por parte del gobierno. Y esto va para productores agrícolas, pero también para, por caso, productores de leche o otras actividades productivas. Exactamente. Históricamente, la Farm Bill iba más que nada a lo que era la producción agrícola, agricultura. Ahora no, ahora se está también yendo hacia la producción de ganado, hacia la producción láctea. Vos mencionabas la cuestión láctea. Los subsidios de este último programa están en torno a los 3.000 millones de dólares. Pero es un sector que señala que las pérdidas están en torno a los 8.000 millones de dólares en base al coronavirus. Entonces, lo que se ve es que hay mucho margen como para que todavía sigan entregando ayudas. Bien. Esto es en el caso de Estados Unidos, pero también Europa ayuda a sus productores agropecuarios, ¿no? Sí, bueno. Europa tiene la política agrícola común y uno de los programas de la política agrícola común es las compras de sostenimiento de precio, que en el caso de los lácteos, hacía ya casi tres años que no se estaban utilizando, dado los precios internacionales principalmente. Pero bueno, con cierta alarma se vio como en días pasados se realizaron compras bajo este programa. Son unas 115 toneladas de leche descremada. Pero bueno, esto da cuenta de que es una herramienta que todavía la Unión Europea tiene y que puede hacer uso. Sobre todo teniendo en cuenta las perspectivas de comercio que tenemos en los próximos meses y en el próximo año. Estamos hablando de pronósticos de la OMC, de retracción del comercio de entre el 13% y el 32%. Es decir, que se puede retraer hasta un tercio el comercio. Si lo comparamos con lo que fue la crisis de 2008-2009, en ese momento el comercio se retrajo en torno al 10%. O sea, estamos hablando de una crisis económica y comercial de magnitud sin precedentes, al menos en los últimos 30-40 años. Ahora, evidentemente en estos casos, estamos hablando de Estados Unidos y Europa, pero hay otros países que también aplican políticas de ayuda a sus productores. Creo que China tiene una política fuerte en este sentido. ¿Hay un interés de que el productor siga en carrera y que permanezca en zonas rurales, produciendo alimentos? Sí, bueno, lo que vos bien mencionabas, el caso de China también es... Hoy por hoy China, que no se pase de largo, pero hoy por hoy China es el principal subsidiador a nivel internacional en productos agrícolas. Un poco lo que vos mencionabas es de tratar de mantener a la población en los lugares de origen, en el campo, por así decirlo. Pero el otro también es mejorar sus ingresos y en el caso de China tiene una política muy fuerte de autoabastecimiento. Pero bueno, todo esto sumado a otras políticas de contingencia, como las que están sucediendo ahora por la guerra comercial y coronavirus, sí. O sea, hay un fuerte apoyo a los productores en muchos lugares del mundo. Ahora, en contraposición se puede graficar lo que pasa en nuestro país, ¿no? Donde la presión impositiva es realmente alta y no es pareja respecto a otros rubros de la economía, ¿no? Porque el sector paga derechos de exportación que no pagan otros rubros de la economía y además tiene que salir a competir con desdoblamiento cambiario, con dólar atrasado y con países que tienen apoyo concreto a sus productores. Sí, cuando uno analiza la estructura de lo que son derechos de exportación y demás en otros países del mundo, no es que Argentina sea el único que los aplique. Hay otros países, de hecho en Latinoamérica varios países hacen uso de este tipo de medida, pero están focalizados en muy pocos productos o con alícuotas relativamente bajas. En el caso de Argentina lo que se ve es que, bueno, abarcan toda la economía, estamos hablando de exportación de bienes y también de servicios y las alícuotas que varían entre un 5 y un 33%, o sea, son alícuotas relativamente altas en comparación con el resto de los países. Eso lleva a que en términos de la OCDE tengamos lo que se conoce como apoyo negativo a los productores, mientras el resto de los países tienen cierto nivel de protección, sea por medidas en frontera, esto es aranceles, o particularmente por subsidios, en el caso de Argentina este apoyo, por así decirlo, entre comillas, es negativo. Estamos, bueno, en ese caso sí somos de los pocos países que releva la OCDE, que son más de 40 países que tienen este tipo de apoyo. Se dijo históricamente que el sector agropecuario argentino era muy competitivo, pero con todas las medidas de la macroeconomía más los derechos de exportación, realmente esa competitividad queda por tierra, ¿no? Sí, bueno, uno tiene que mirar de cara al futuro qué va a demandar el mundo, o sea, es muy difícil tener, o sea, un poco la bola de cristal de decir, bueno, cómo se va a recuperar y de qué forma va a resurgir el mundo después de la crisis de coronavirus. Pero hay una certeza y es que el mundo va a seguir demandando materias primas, el mundo va a seguir demandando alimentos, entonces, en eso es que se tiene que insertar a Argentina y tratar de buscar alternativas para dotar de competitividad al sector que, como vos decís, somos un sector muy competitivo, pero tenemos un plano inclinado o una cancha inclinada al momento de competir con el resto de los países del mundo, ya que muchos cuentan con subsidios, otro tipo de ayuda, y nosotros, por el contrario, tenemos medidas que afectan nuestra competitividad. ¡Gracias!